Yo quisiera arrancar haciendo algunas consultas a la señora auditora. A mí me llama mucho la atención, doña Idyabel, que ahora el señor presidente le cedió el uso de la palabra, y usted no está en la obligación de traer aquí una presentación, pero yo asumí porque leí el informe de auditoría de carácter especial sobre el proceso de adquisición de bienes y servicios de la municipalidad de Osa, emitido en el 2020, y francamente a mí se me paró el pelo de la preocupación de los muchos hallazgos graves que aquí usted expone en ese informe. Entonces, asumía o esperé yo que usted nos iba a ayudar a poder profundizar sobre estos hallazgos que eran sumamente preocupantes, pero yo quisiera entonces destinar mi espacio para que podamos hablar de ese tema y que usted me ayude a ir precisando varios de estos puntos. En ese informe usted señala que dentro de la municipalidad se presentan serias deficiencias de control, y voy a señalar algunos que leí, ahorita le hago algunas consultas. Usted dice que hay ausencia de reglamento interno que ordena y regula el funcionamiento de la proveeduría institucional. Usted señala que hay una inadecuada definición de funciones atinentes al puesto de la proveeduría institucional. Usted señala también que hay una inexistencia normativa interna que define y ordena la ejecución del procedimiento de adquisición de bienes y servicios. También señala que se determinó que la proveedura institucional no ha rendido garantía para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes. Eso es la cláusula de caución, entiendo. Luego señala que no se aplican controles suficientes para asegurar el cumplimiento de los cronogramas con tareas y plazos que se definen para ordenar el procedimiento de contratación administrativa. Señala también que en reiteradas oportunidades, esto es gravísimo, se omite la aprobación de los carteles de licitación preparados para el trámite de licitaciones abreviadas. Incluso señala que hay como ocho solamente en el dos mil diecinueve que se omitió la aprobación de los carteles y se ejecutaron esas obras. También señala usted que se presentan numerosos casos en los cuales se hace necesario declarar procedimientos de contratación infructuosa sin que medien análisis administrativos que determinen visualizar las causas y generar mejoras, desperdiciando tiempo interno de la municipalidad en funciones administrativas para estos carteles y al final se terminan destinando, determinando infructuosos y no se conocen las causas ni cómo se mejoran estas situaciones. Ahora, yo quisiera, con base en esto que estoy leyendo, resumidamente lo que usted expuso, que usted me ayude a saber su posición, si usted considera que todos estos elementos inciden de manera significativa en el cumplimiento de los objetivos de la municipalidad y si usted cree que estas debilidades generaron vulnerabilidades tales que permitieron el ingreso de la corrupción y dádivas que hoy se cuestionan en parte dentro de la municipalidad de Osa. Primera pregunta. Sí, por ese motivo, digamos, se procedió a realizar este estudio en el área de contratación y en el área de la proveeduría municipal, ¿verdad? Y sí, definitivamente la falta de controles y pues todo lo que estamos señalando acá, pues hay una vulneración bastante grave para que se permitan los actos que ya han ocurrido. Estos señalamientos son del dos mil veinte, usted se los hizo de conocimiento al alcalde, al consejo municipal, a la señora proveedora, a quién se los se los remitió? Al consejo municipal. ¿En qué fecha? Me podría precisar la fecha. Ok, en el veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, se le comunicó al señor alcalde municipal, al consejo municipal, al ingeniero de la unidad técnica, a la señora proveedora. Ha pasado como un año y medio, más o menos, desde que usted les notificó de esta serie de debilidades. ¿Hubo algunas correcciones de cara a los señalamientos que usted hizo o considera usted que la mayoría de estos puntos siguen exactamente igual? Se han corregido algunos, no todos. En el seguimiento a las recomendaciones, podemos ver que se han cumplido cuatro recomendaciones de las que se dieron. Solo cuatro. Las otras se encuentran en un cincuenta por ciento, una en un treinta por ciento. Señora proveedora, ahora usted le contestaba al diputado Villalta que usted puso algunas denuncias ante el ministerio público, pero me parece que las preguntas del diputado Villalta iban dirigidas a otras situaciones que también generan cuestionamientos y preocupación, pero esto es en específico que yo le estoy mencionando aquí, de su informe de auditoría de justicia o denuncias ante el ministerio público. Sobre estos hallazgos en específico de este informe de auditoría. No, porque este es un informe de control interno, entonces, propiamente. No importa, pero si usted encuentra debilidades que están generando portillos de corrupción, igual, y sobre todo, por ejemplo, aquí en este donde usted comenta que en reiteradas oportunidades se omite la aprobación de los carteles de licitación preparados para el trámite de licitaciones abreviadas. Por ejemplo, este me parece que es un portillo de este tamaño para estar pasando favores a empresas en específico, sin muchísimo sustento legal. Entonces, en este tipo de señalamientos, usted hizo alguna advertencia al ministerio público, alguna denuncia ante el ministerio público. Sí, este informe está como parte de la prueba. ¿Parte de la prueba? En la denuncia que se interpuso en el ministerio público. ¿En qué fecha, señora auditora? En la misma fecha que se envió este, el oficio. ¿Usted nos podría facilitar esta comisión, esa denuncia, por favor? La denuncia no, no se las puedo facilitar porque es confidencial y se encuentra en el ministerio público. Entonces, yo no podría darles el documento de la denuncia. ¿En qué fecha me dijo usted que había hecho la denuncia? Ya le voy a decir. El 23 de septiembre, 2021. Señora auditora, ¿hasta cuándo la municipalidad de Osa tuvo manual descriptivo de puestos que indicara las funciones de la proveeduría institucional? Desde el año 2017. En el 2019 le hicieron correcciones, es que en el, en el, en el informe de auditoría, usted señala que se aprobó hasta el 2020. Sí, el nuevo, es que había uno y en el 2020 aprobaron, hicieron unas modificaciones y lo volvieron a aprobar. Y antes del 2017, que usted señala entonces que se aprobó ese manual, entonces que era lo que había que delimitar a las funciones del proveedor institucional. Esa, digamos, las funciones como tales nunca se modificaron, siempre se mantuvieron. Incluyeron algunas plazas nuevas y lo aprobaron nuevamente el manual. O sea, pero antes del 2017 sí había manual, manual de puestos. Ah, sí, claro, sí. Doña Hidriabel, doña Yesenia, ¿realiza la totalidad de las actividades relativas a los procesos de adquisiciones de viajes? La señora proveedora. Bueno, en este caso, ¿se lo podrían consultar a él? Le estoy haciendo la consulta a usted. Ok, sí. Sí, sí, perdón, perdón. Ok, sí, ella realiza, digamos, ella la coordinadora, ella la encargada del departamento, ¿verdad? Y como tal, pues, es este… Sí, pero mi consulta es si ella realiza la totalidad de las actividades relativas al proceso de adquisición de bienes, la totalidad de todo el proceso. Ah, no, no, no. ¿Considera usted que en el caso de doña Yesenia, bueno, usted había señalado que doña Yesenia no tenía cláusula de caución, no tenía garantía de caución? Ajá, sí. ¿Me podría precisar sobre ese tema, por favor? Bueno, este tema propiamente se refiere, este… Digamos, los funcionarios públicos debemos de rendir una garantía. Este, por la administración de los recursos, en este caso, pues, este, la proveedora municipal es la encargada de, este, custodiar los inventarios, y pues, por ese motivo, se requiere que ella pague la póliza de fidelidad. ¿Y la póliza de fidelidad o la debilidad que usted encontró en cuanto a la ausencia de esta póliza de fidelidad, ya se subsanó? No, no se ha subsanado. ¿Considera usted que es ilegal que haya un proveedor que no tenga este requisito cumpliéndose? Pues, sí, porque es parte de la función. Muy bien, doña Idriabel, podría ayudarme a precisar un poco en el punto en donde usted menciona que en reiteradas oportunidades se omite la aprobación de los carteles de licitación preparados para el trámite de licitaciones abreviadas. ¿Qué quiso decir con este punto en específico? O sea, ¿cuáles fueron las debilidades en ese sentido en cuanto a la aprobación de ese tipo de carteles que usted encontró para hacer el señalamiento dentro del informe de auditoría? Bueno, es que, por ejemplo, antes, en el 2018, antes del 2018, se elaboraba un cartel y ahora con la plataforma de SICOP no se elabora cartel. Pero, usted lo señaló como un procedimiento anómalo. Sí, porque si no hay cartel. Muy bien, a mí me parece, señor presidente, que este es un tema grave, ¿verdad?, que genera una debilidad interna a propósito para efectos de poder a conveniencia facilitar las adjudicaciones de obra a empresas en específico. Gracias. 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 Gracias.